Así es, la Unión Cívica Radical ha sido siempre bien caracterizada por su organicidad y en estos tiempos que corren se le ha agregado otro aditamento, esa organicidad que es el federalismo, lo cual habla bien de las actuales autoridades del Comité Provincia, quienes el miércoles próximo pasado salieron a Bragado a reunirse con los 19 presidentes de los comités de distrito de la cuarta sección electoral. Toda la mesa directiva de la provincia se asesionó en pleno, primero en la Laguna de Bragado, en un lugar muy lindo que hay a la vera de la laguna, y luego ya en el comité dentro de la ciudad de Bragado pudimos hablar mano a mano los 19 presidentes del comité de distrito con las autoridades, encabezadas por supuesto por Daniel Salvador, que a su vez es el vicegobernador de la provincia. Las ideas fueron muy claras, se nos escuchó a todos y cada uno de los distritos, en lo personal siento el honor, el orgullo de compartir codo a codo las mesas con presidentes de los otros comités, muchos de ellos ex intendentes por varios periodos, de los cuales adquiero experiencia, gente que se brinda por completo a buscar sus conocimientos y consejos bien intencionados a alguien que como yo, si bien ya he sido concejal, presidente del partido, presidente de bloque, aspiro a más y es bueno escuchar a los que saben. Y el mandato, lo que baja desde la provincia, desde la dirección radical, es claro, debemos fortalecer, cambiemos, pero para eso hay que fortalecer antes a la unión cívica radical. Y entendemos que este primer año de gobierno compartido, en conjunto con otras fuerzas políticas, como lo es la coalición cívica y el PRO, lo que se suma ahora al partido FE, han servido para, en la práctica, demostrar que las banderas radicales más que nunca son necesarias y se debe escuchar más a nuestro partido, lo cual hace que redoblemos la responsabilidad de trabajar en cambiemos, pero con la necesidad de que los vecinos de cada uno de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, las que nosotros representamos a través de los comités, sean escuchados y que esos principios socialdemócratas empiecen a aflorar de manera constante y permanente y sin pausa en las directivas que vienen desde los distintos gobiernos nacionales y provinciales. Hacia ahí se apunta, de ahí de la necesidad de seguir como han hecho nuestras concejales visitando barrios, escuchando, y en la imperiosa necesidad de abrir el comité todos los días, voluntariamente, por supuesto, el comité radical funciona por voluntariado de sus afiliados y directivos y a partir del miércoles que viene, ya desde las 18, ahora en horario de verano, hasta las 20 horas vamos a estar turnándonos distintos dirigentes para tomar nota de las necesidades de los vecinos y llevarlos al bloque de concejales de cambiemos para que a través de ordenanzas, proyectos de comunicación o lo que fuere, se hagan realidad en pos de poder ayudar a los vecinos y hacernos eco de lo que ellos necesitan, para eso somos representantes y tenemos la representatividad legislativa. Se habla mucho, y lo hemos hablado en otras oportunidades, de las diferencias que existen a nivel local entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Por un lado, hay quienes celebran en algún punto estas diferencias y hablan de un peligro de que se rompa ese acuerdo. Por otra parte, están quienes entienden que dentro de un frente político con partidos políticos de ideas diferentes, es lógica la diferencia y son lógicos las discusiones tal vez, pero que siempre se termina llegando a un mismo punto. ¿Crees que están más cerca de lo primero o de lo segundo? Digo, ¿crees que están más cerca romper Cambiemos en Pehuajó o esta continuidad con las fricciones lógicas de la convivencia? Andrea, primero hay que sentar una premisa, y vos me diste pie para hacerlo. Tenemos un principio insoslayable en la Unión Cívica Radical. Dijiste vos que se rompa o se doble. Más vale que se rompa pero que no se doble, eso está claro. Como principio, y esto, quien quiero oír que oiga, el radicalismo por historia, por convencimiento, por mandato popular, tiene claro que habrá de romperse antes de que doblarse. Si nuestros socios, y estoy seguro que sí lo han entendido, charlan y dialogamos, nosotros vamos a saber trabajar en conjunto porque hay algo que no tenemos dudas. ¿Por qué nos juntamos y hacia dónde vamos? Los objetivos son claros. El PRO y el radicalismo se necesitaron, pero más que nada los necesitó unido la República. Yo tengo dudas que si el resultado de las urnas no hubiese sido el que fue, a nivel nacional y provincial, tengo dudas de la existencia misma de la República, con lo que significa República, división de poder, la cosa pública, estoy casi convencido que seríamos Venezuela, la Venezuela real, no la que ven la gente de Podemos de España que dice que las colas que hay para comprar insumos es porque sobra plata. Yo he escuchado disparates en los distintos medios, pero como ese, hacía tiempo que no escuchaba. Entonces, está claro que esa unión lo fue para salvar la República. Hoy, por suerte, el pueblo argentino ha despertado, el populismo tiende, si bien, por supuesto, sigue habiendo resabios y lugares donde está concentrado, pero la mayoría del pueblo argentino sabe pensar y sabe qué es lo que conviene. Pero también es cierto que en este periodo de transición, estos 12 meses, que no han sido muchos, pero que sí sirven para mostrar un espíritu, un direccionamiento político y económico, la sensación que tengo y que tenemos los radicales en el Comité de Pebojo es unánime y a poco escuchar los otros 18 comités de la sección, te diría que la cuarta es la que más se ha parado de mano, la que más, no digo revelado, pero sí ha hecho saber sus reclamos y es la que, por decisión propia de sus presidentes, se reunió en los toldos, yo diría que fue el grito de General Biamonte, donde cuando cambiemos cita a una seccional de la cuarta en junín, se olvidaron de los presidentes de la Unión Cívica Radical, lo cual hizo, nos hicieron un favor, porque nos despertamos y de hecho, ahora el 4 de marzo nos volvemos a juntar los 19 presidentes con más los concejales y consejeros escolares en Enderson, o como más me gusta, partido de Hipólito Yrigoyi. Pero bueno, es un noviazgo que recién comienza con estas cositas, pero también lo escuché el otro día y es muy cierto, seguramente va a llamar a la risa, uno en la escuela primaria, generalmente los varoncitos, teníamos novias que las chicas nunca se enteraron que fueron novias nuestras. Esto es muy parecido, ¿no? Es decir, la Unión Cívica Radical no vino a salvar a la República simplemente para poner sus comités, sus miles de fiscales que los tiene siempre, en cada punto del país, en cada pueblito hay radicales, su estructura partidaria simplemente para hacerle la alfombra y que los demás desfilen airosos por arriba. La Unión Cívica Radical, y lo está demostrando, lo están demostrando los comités porque las bases, así lo piden, piden que esas banderas de la socialdemocracia, que son sencillas, que tienen que ver con las necesidades del pueblo, que tienen que ver con no el populismo, pero así hacer de la gente que trabaja que sea debidamente retribuida, que el sueldo a fin de mes alcance, que no se le regala al que no trabaja, que tenga mayor posibilidad de acceder a una vivienda, todo aquel que trabaje la puede pagar, y el que no tiene esa posibilidad, que sea ayudado por el Estado, pero siempre a través de lo que más dignifica, que es el trabajo, que no se utilicen los derechos humanos como bandera para hacer dinero y negocios. Entonces, que seamos coherentes, que el mismo partido que firmó el decreto de exterminio a la subversión después sea el abanderado de los derechos humanos, todas esas cuestiones llaman la atención y realmente fueron presidentes como Raúl Alfonsín los que dijeron nunca más y llevaron a la Junta a donde las llevaron al banquillo de los acusados y fueron condenados. Entonces, cuando la verdad histórica se puede debatir de igual a igual, todos los partidos hemos cometido errores, en esto no siento que el radicalismo se haya bañado en agua bendita, pero nadie es dueño de la verdad absoluta. Lo explicó muy bien Negri en un discurso que hasta me emocionó cuando les gritó a la bancada kirchnerista se creen los dueños de la historia, no es así. Entonces, todas estas cosas que se empiezan a poder debatir, el hecho de que un fiscal denuncie al presidente y siga vivo, no es poco para la salud de la República. Entonces, ahora, insisto, ya pasó esta coyuntura de acompañamiento, estamos juntos, todos, codo a codo, es tiempo que los aliados que tienen mayor ascendencia sobre la parte dirigencial en provincia y nación empiecen a escuchar estos consejos de los radicales que por historia, por errores propios, saben las cosas que empiezan a hacerse mal y hay que corregirlas a tiempo. Por suerte, se nos empieza a escuchar, debo decir, que inclusive empeguajó el mayor malestar del radicalismo y en esto no hay que andar con medias tintas, era porque a veces se invocaba cambiemos y se cometían errores sin consultar al radicalismo, que por experiencia de gobierno, nosotros hemos sido gobierno con ocho años del intendente Peña, en los últimos años, ni hablar para atrás, con Nelo Mazola, Landa, que si bien era del pie, era del tronco radical, si tenemos gente con experiencia que ha sabido en las últimas décadas dirigir bien y también equivocarse lo que nos da una experiencia de gobierno que debe ser escuchada. Por momentos pareció que estas novias o novios que nunca nos enteramos que éramos novios, porque como en la escuela primaria se manejaban inconsultamente, pero por suerte ahora se viene la mesa de cambiemos con los dirigentes en lo personal, hay un diálogo maravilloso, por lo menos de este presidente, con sus referentes Dillon y Yerena, lo cual posibilita seguramente un diálogo fructífero, de más está decir con la gente del Partido Fe, que está representada por el doctor Celerino, tenemos un diálogo desde siempre, se facilita también porque es cierto que Federico Celerino y los que estamos en la mesa de la Unión Cívica Radical somos nacidos y criados en Pehuajó, lo cual facilita entender también la problemática pehuajense, y de seguro la mesa de cambiemos va a cambiar, valga la redundancia, el terreno del diálogo, va a mejorarlo, y no nos olvidemos que también hay un sector del PRO en el cual yo no me meto ni la Unión Cívica Radical por respeto que está representada por Daniel Del Arco, que es otro vecino nacido y criado en Pehuajó, que también debe ser escuchado y que yo en lo personal tengo un diálogo permanente con quien nos juntamos a charlar de la problemática de Pehuajó y posibles soluciones y todos debemos integrar esa mesa que de seguro va a mejorar el diálogo y nos va a llevar a unas elecciones en octubre como corresponde trabajando todos juntos por el mismo proyecto. Pero lo que tenemos que sentarnos para ya diagramar políticas de Estado y más allá de quienes representen el proyecto respetar esa dirección. Decías que en algún momento se necesitaron los partidos y en algún momento la República los necesitó y suena pasado. Hoy la República no los necesita juntos, hoy se puede hacer esa división y que cada uno retome su camino hablando del PRO y del radicalismo que serían las dos fuerzas digamos que están desde el principio en Cambiemos más allá de todas las que se fueron sumando después. Hoy más que nunca nos necesita unidos. Las sacamos de una zona pantanosa a la República pero eso no significa que los peligros se hayan aventados. Sí o sí tenemos que seguir juntos pero a esto que le hemos metido a la licuadora como propuesta de gobierno, licuadora digo en el buen sentido, son distintos elementos, cuerpos técnicos, capacidad y demás veo porque las cosas por suerte el periodismo hoy tiene acceso a todo y los medios de comunicación son tan rápidos, ágiles y penetrantes que hacen que todo se ventile. Hay algo que hay una bandera que creo que debemos levantar mucho más alto y la historia nos dice que el radicalismo la tiene que se llama honestidad. Esa bandera que hemos dado muestras cabales con nuestros presidentes te puedo nombrar desde Yrigoyen, Alvear, Ilia, Alfonsín, gente que los vicepresidentes ni te cuento, ni te cuento los vicepresidentes de esos presidentes que han terminado vendiendo ballenitas en los subtes de la honestidad y no han aceptado las jubilaciones de privilegio. Entonces todo esto que la historia nos respalda, nosotros, lo nuestro no es un relato, lo nuestro está escrito, está acreditado con hechos palpables, hace que ante algunas situaciones que se suceden porque la peor bandera del kirinerismo fue la corrupción y siempre insisto que los mayores traicionados fueron muchos kirineristas que crecieron en el proyecto y que como proyecto no era malo en muchos aspectos, yo comparto porque fueron banderas de Alfonsín, el tema fue como después se abusaron de ese proyecto para mentirle al pueblo, crear un relato y lo peor es enriquecer a sus dirigentes. Entonces vemos que hay algunos hechos de corrupción en este actual gobierno que no los personalizo nadie y que insisto, no es poco que los fiscales los puedan acusar a investigar y sigan vivos, sino que se necesita más cristalinidad y que esos bolsones, si es que existen, de negociados del Estado a favor de sectores sean inmediatamente erradicados y estirpados, ahí hay que meter el bisturí. Y en eso creo que el radicalismo tiene la bandera más alta, la vara más alta, como para decir acá estamos, cambiemos, escúchernos en esto y si hay que poner gente que controle, no te olvides que Lilita Carrió con aciertos o errores es de origen radical y mirá que la han investigado, podemos estar de acuerdo o no, pero hechos de corrupción no se lo ha decretado ninguno. Entonces, hacia eso apuntamos, creo que la gente salvada, la República, lo que apunta es a que los dirigentes sean honestos, que demuestren con su pasado que gobernaron bien la cosa propia y honestamente para ir a manejar la cosa pública y ese es el mandato que sentimos desde las bases radicales y hacia ahí vamos, creo que hay que entender como nosotros aprendemos en el comité, doctrina para que nos entiendan, pero tenemos que entender conducta para que nos sigan y hacia ahí vamos y vemos que por ahí algunos sectores de Cambiemos demuestran interés por negociados y así lo llamo porque no son negocios, son negociados que ameritan que la Unión Cívica Radical empiece a vigilarlo, a controlarlo si es que realmente queremos mantener este proyecto vigente porque insisto, ningún radical y principalmente lo digo desde Pehuajó, ninguno de la mesa del partido viene a salvar su vida propia con la actividad pública, al contrario, ayer a veces uno tiene su mesa chica, si nos juntamos a charlar en una confitería céntrica a la noche y a comer una pizza y todos nos damos cuenta que le restamos tiempo a nuestro trabajo, a nuestra profesión, de hecho yo estoy acá ahora en la radio y tengo 10 clientes que me deben estar en arameo, no sé qué haciendo, pero esperando que les salga el divorcio, la sucesión o lo que fuera y bueno, mi propia familia, mi propia actividad privada, mi propio hobby y sin embargo a eso estamos porque es un compromiso con la población, con nuestros vecinos y venimos con vocación y con ganas y vemos que por ahí algunos los que buscan es el queso como decían en el barrio y no lo vamos a permitir, entonces todas esas cuestiones hacen que tenemos que estar atentos pero de ninguna manera Cambiemos va a apartar a la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical se va a apartar mientras mayoritariamente se demuestre que la intención es cambiarle la vida a los argentinos, a los bonaerenses y en ese aspecto debo decir que desde el gobierno de la provincia las muestras son más claras de una buena dirección, realmente la gobernadora invita a seguirla acompañando con mucha fuerza, con mucho compromiso y con mucha pasión y el presidente también pero siempre alertando a lo que por ahí esto no es una empresa sino que es un gobierno y los dirigidos no son empleados, son gente con necesidades y que a fin de mes tiene que mirar sus recibos de sueldos y las facturas y que los ministros no tienen que ser CEOs sino gente con un sentimiento humanitario importante que siempre trabajando desde la dignidad del hombre insisto volcando a las masas al trabajo y a la honestidad pero creando esas condiciones de trabajo que posibiliten desarrollarse en un país y mejorar y que los chicos no estén pensando que se crece porque se es más chanta, se crece porque se trabaja más como nos enseñaron nuestros abuelos. Pedro, a nivel nacional son incontables como decías los ejemplos que el radicalismo puede mostrar de honestidad de doctrina de seguimiento a los ideales y demás pero hay una crítica que se genera a nivel local y es que en las últimas elecciones y previo a este acuerdo con Cambiemos y previo a tu aparición y hay que decirlo así en la vida pública del radicalismo se había fracturado en varias partes el radicalismo local se llegó a ir a elecciones hasta en cuatro listas radicales eso se está pudiendo sanar hubo diferencias muy fuertes hubo declaraciones muy fuertes de radicales contra radicales y eso también forma parte de la historia de un radicalismo que los pehuajenses ven ¿crees que realmente se pudo lograr esa unidad que pregonás desde el momento en que manifestaste tu intención de volver? entendemos que sí de hecho la mesa directiva está integrada por jóvenes pero algunos con muchas batallas encima hombres y mujeres que inclusive nos hemos enfrentado en otros tiempos en líneas internas que no condujeron a nada y si condujeron fueron al estado del radicalismo que por suerte ya ha vuelto ya tocó piso y está rebotando yo lo veo no solamente en Pehuajó en la cuarta sección y en la provincia está creciendo a pasos agigantados inclusive en la capital federal donde había desaparecido hoy ya se está hablando de candidatos propios Villa Giardino en este momento es un ejemplo de lo que sucede en el debate permanente en el radicalismo es un partido horizontal hoy sin líderes sin grandes líderes que seguramente dificulta pero en lo local para irte a la respuesta que vos pretendés si el partido la casa está en orden utilizando aquella frase de Raúl Alfonsín se debaten muchos temas sin ir más lejos el único tema que llegó a votación en la mesa del partido se votó 4, 4 y 4 con tres emociones diferentes el voto no positivo tuvo que ser el de presidente quien te habla no importa el tema digo ni siquiera se votó por sectores o por listas sentimos que estamos todos los que integramos los que llegamos con el 74% de los votos y los que llegaron con el 26% estamos todos juntos trabajando de hecho cuando fuimos a ver al vicegobernador en la visita privada que tuvimos en sus oficinas del Banco Provincia fuimos de todos los sectores realmente o sea todos los sectores no sentimos que somos sectores todas las líneas internas que se armaron en algún momento y mirá si hemos avanzado porque la mayor queja que había era que se digitaban los candidatos a concejales y consejeros escolares y porque no a intendentes esto se solucionó muy fácil ahora a concejales y a consejeros escolares no se digita a nadie absolutamente los mil y pico de afiliados radicales son candidatos posibles o precandidatos a ser concejales y consejeros escolares el registro se va a abrir la semana que viene y todo aquel que quiera ser concejal o consejero escolar lo vamos a publicitar debidamente se anota en un registro y el último domingo de marzo en una asamblea con urna que va a durar todo el día cada afiliado radical tiene la posibilidad de elegir de esos listados tres candidatos concejales y tres candidatos consejeros escolares más cristalino y más democracia de base que esa no la hay en ningún lugar del país lo cual aventa aleja cualquier crítica en ese sentido todos los sectores pueden ser representados cualquier afiliado radical tiene el derecho a ir y presentarse como candidato así que con ese estereotipo con esa posibilidad de que todo el mundo puede ser candidato no hay posibilidad de que haya líneas internas se vota se va a votar lo que tiene que haber sido siempre porque en Pueblo Chicos nos conocemos todos al hombre a la mujer que mejor nos va a representar y estoy seguro que el mandato popular es inteligente y lo va a seguir siendo más el del radicalismo gente muy comprometida que no se la ría fácilmente que simplemente hay que persuadirlos hay que convencerlos y serán los afiliados radicales los que van a decidir quienes son sus representantes esto es maravilloso no porque yo sea el presidente del partido sino porque además de haber sido una promesa de campaña hoy se lleva adelante y creo que ni en la utopía más grande desde hace época se llegaba a pensar esto en un partido político en Pueblo Jo me animo a desafiar pero viene a ver que otro partido se anima a hacer lo que hace la Unión Cívica Radical de Pueblo Jo a poner a todos de candidatos y que sean las bases los que elijan a sus propios candidatos así que eso hace que el partido esté unido y las decisiones políticas que tienen que ver con Cambiemos y con presentaciones en el Consejo Deliberante han sido unánimes la única votación dividida insisto fue por una cuestión interna del partido que se mirá si te hará libertad de pensamiento que salió 4, 4 y 4 Pedro bueno esta novedad esto que decías que tiene el sello de la democracia absoluta dentro del partido pero tiene sus riesgos y como dirigente no lo podés desconocer digo hay gente que realmente es potable dentro de los afiliados y hay gente que tal vez no que no tiene experiencia que no tiene militancia que por ahí ni siquiera está participando activamente de lo que es el trabajo del partido y de repente por ser afiliado tendrá la posibilidad de representar al radicalismo digo es también un riesgo no es un riesgo creo que es un acto de justicia mucha gente no ha ido al comité o no se ha acercado más que a votar porque no se ha animado porque decía que se le cerraban las puertas porque no integraba una línea o un sector hoy día se termina pasó a ser un mito eso por supuesto que no es que vamos a ir a votar todos aquellos que se van a notar en el registro días antes van a tener que ir a exponer delante de asambleas numerosas cuál es su propuesta en qué la basa tendrá que romper el temor escénico que muchos tienen que yo he tenido en alguna etapa de mi vida de hablar ante grandes públicos gente atenta insisto el electorado radical no es más ni menos que nadie pero gente que está muy atenta lee mucho escucha hay que convencerla entonces no es simplemente anotarse en un registro decir quiero ser también insisto esto es un pueblo chico y nos conocemos todos entonces cuando yo quién soy yo presidente del partido para decir aquel sí aquel no porque yo también me equivoco en cambio entre tantos la equivocación va a ser menor de eso estoy seguro porque va a decantar la verdad y van a aparecer candidatos de distinta índole tal vez va a aparecer un afiliado que es un calladito que nunca apareció o afiliada y cuando vos lo escuchás ante la asamblea te pinta la cara como decimos en las tribunas y decís a la pucha este estaba escondido es un tapado o una tapada y bueno lo importante es que todo el mundo va a tener la posibilidad y aliento a aquellos radicales afiliados o de militancia reconocida porque insisto acá nos conocemos y hay gente que por ahí se han caído los padrones porque ha habido depuraciones cuestiones que no se entienden bien pero que también se les va a permitir ser candidatos la mesa del partido va a haber a sos vos si vos toda la vida viniste fiscal vas a poder ser candidato toda esa gente que se anime que se inscriba que no es al contrario es un servicio a la comunidad tiene que ser un orgullo anotarse en un listado para pretender ser concejal y consejero escolar y representar a la unión cívica radical no es poco entonces les pido por favor aquellas más de casa que por ahí dispone de tiempo porque los chicos se criaron porque aquel comerciante que ya puede disponer porque tiene empleado aquel profesional aquel camionero todo aquel que tenga ganas y es afiliado radical que se acerque al comité es ilustre se acerque a mi casa a mi estudio se va a explicitar en todos los medios por supuesto y que se anime a ser candidato precandidato y por supuesto que salga a hacer campaña entre los afiliados radicales decirle por qué lo tienen que votar es democracia de base y ojalá esto sea un ejemplo para los demás partidos políticos que no me meto en su vida interna pero es la mejor manera de representar de abajo hacia arriba yo no lo veo peligroso lo veo como un acto de justicia Pedro hablando de los demás partidos políticos desde el momento que hiciste tu propia campaña para ser el presidente de la unión cívica radical hablaste de la unidad no solamente de los radicales que era una tarea a lograr sino la unidad de todos los partidos políticos por el bien de los temas de Pehuajó se han hablado en varias oportunidades en varios puntos en común hay tres que son básicos en los que siempre has mencionado querés trabajar has tenido algún tipo de respuestas por parte del oficialismo actual que es el único que por ahí no se había acercado por lo menos hasta la última nota no, no del oficialismo absolutamente nada con las demás fuerzas políticas estoy en contacto permanente el peronismo renovador obviamente los distintos sectores del peronismo que son varios el partido Feora que está en Cambiemos con el PRO por supuesto la coalición cívica todavía no tiene una representatividad muy clara pero algunos referentes uno puede tener buen contacto los problemas yo no sé si la unidad pero sí una mesa de diálogo para enfrentar los problemas hay un tema que se avecina y en eso coincidimos con el intendente de hecho cuando fuimos a hablar con el vicegobernador en eso tiene razón y le asiste la razón al intendente cuál es los excesos hídricos con la cota que pretenden llevar de 85 30 perdón de 85 metros a las tunas teniendo la plaza en 85 30 a la plaza de Pehuajó o sea el resto hay gente con 84 metros 83 es una bomba de tiempo son cuestiones que tenemos que cuanto antes cerrarnos y no hacer política barata sino ir a sentarnos a hidráulica como pretendimos hacer los radicales nos abrieron la puerta nos están escuchando explicándole que el comité de cuenca tiene que analizar todas las cuestiones lo de ABSA la cantidad de metros que están empezando a venir un poquito más no es lo suficiente pero tiende a mejorar muy paulatina y muy levemente pero bueno son cuestiones que hay que ocuparse en conjunto no sé si unidos pero si en conjunto y debatirlo en mesas donde esté toda la dirigencia y buscar las mejores soluciones posibles con esos sueños por eso pretendo ser intendente y aclaro que yo también me voy a exponer a una asamblea en el radicalismo cuando llegue el momento si hay algún otro candidato radical que tiene todo el derecho a hacerlo y ojalá aparezcan más eso lo adelanto para que no crean que solamente los concejales y consejeros escolares van a exponerse lo que pretendemos ser candidato de intendente lo vamos a hacer también pero bueno sueño porque estoy convencido que voy a ser intendente que llegue un viernes y llamar a toda la dirigencia de los distintos partidos políticos a juntarnos a charlar y en esto abrigo la esperanza no ya del intendente porque con todo el respeto que me merece yo ya no no voy a ni siquiera a hostigarlo ni a presionarlo para que me reciba ya está pero sí apelo al sentido común que sé que lo tiene del diputado Zurro y demás hay sectores del generismo segunda y tercera línea que sí se acercan a charlar conmigo por supuesto con mucho temor porque más que respeto este intendente ha infundido miedo y bueno pero hay alguien que sí sigo creyendo que es un joven que tiene mucho por progresar en política no comparto su ideología pero lo he respetado y entiendo que en cierta medida me ha respetado también que es Abelino Zurro y ojalá cuando tenga su propia impronta que pueda despegarse de lo que son los mandatos de su tío que tiene una personalidad fuerte empiece a convocarnos no a mí a todos los sectores políticos para empezar a charlar en conjunto y ojalá también tenga pegajó otro legislador que no sea de quinerismo en la próxima elección o en el 2019 para poder ampliar el espectro de diálogo y la llegada a los resortes de la plata de eso se trata pero yo soy optimista creo que como pasa en el radicalismo pasa en la sociedad es muy fuerte el mandato popular que tiende y nos obliga a un mayor diálogo entre dirigentes y a buscar consensos para construir y no la destrucción que no lleva a nada el odio la soberbia lo único que hace es crear más odio y más soberbia y a la población no se le obtiene ningún rédito solamente se llenan páginas amarillas creo que hacia eso apunta lo que son los mandatos populares se pide honestidad se pide diálogo se pide construcción y desde el radicalismo lo estamos entendiendo ojalá y veo que desde otras fuerzas políticas también en esto no somos exclusivistas con el peronismo renovador se puede charlar en movimiento con todos sus dirigentes se puede disentir pero también se puede llegar a acuerdos con el partido FEE con el PRO por supuesto con el PRO insisto a veces los métodos nos diferencian pero no el origen y hacia donde vamos entonces creo que Pehuajó apunta hacia eso y ojalá que las urnas tanto en el 2017 como en el 19 consoliden esa tendencia ojalá sea así Pedro como siempre muchísimas gracias gracias a vos Andrea a Tito que está ahí en los controles y a toda la audiencia que haya escuchado muy amable el doctor Pedro Goldenberg presidente del comité radical en Behuajó hablando de las reuniones que ha mantenido el radicalismo en los últimos días hablando también de lo que se viene en materia de campaña electoral legislativa de esta iniciativa particular insisto en mi visión de que tiene mucho de democracia pero también mucho de riesgo que abre los registros para todos los afiliados radicales que quieran ser candidatos a concejales o a consejeros escolares para que se acerquen y los mismos afiliados serán los encargados de elegirlos por supuesto según cantidad de votos se va a estar organizando la lista que corresponde bueno hablo también de la necesidad de unión y ya casi no sé si decirlo resignación pero cuando una persona no tiene ni necesidad ni no sé si necesidad es la palabra cuando no tiene intención de diálogo ya es muy reiterativo hacer una convocatoria permanente que siempre recibe la misma respuesta que es nada y entonces se abre un camino de posibilidad de hablar un poco más con el diputado Abelino Zurro y ya no tanto con el intendente Pablo Zurro el trabajo del radicalismo el trabajo de la campaña y las reuniones que se mantienen en forma permanente en este año electoral no no ¡Gracias!